Estamos en plena etapa electoral, hay muchísima información por todos lados, pero en las redes, en la web, ¿qué es lo más buscado? ¿Cuáles son las principales búsquedas, Flor, relacionadas a este tema? Antes te quiero decir que me gustan mucho tus colores. Mi combinación de colores está muy bien para esta mañana. ¿Faltaste vos? Sí, sí, no, yo me puse la de Armani, verde por Armani. Ahí está. Sí, sí, sí. Algo había que comentar, no podía quedarme callada tanto tiempo. Gracias, ellos no me dijeron nada. Me gustó, me gustaron esos colores. Volviendo al tema de las elecciones, bueno, sabemos que hay una herramienta súper útil y que está buena de Google, que es Google Trends, que lo que hace es analizar el interés de búsqueda dentro de uno de los buscadores más utilizados, que es Google. Hicieron un apartado específico a las elecciones, en el cual nos muestran, por ejemplo, el interés de búsqueda sobre los candidatos presidenciales en Argentina desde el primero de mayo. Y te va diciendo cómo fue creciendo a lo largo del tiempo. Vos después, si querés, podés entrar en cada uno de los candidatos y ver cómo fue desarrollándose ese interés de búsqueda. Después tenemos los candidatos a la vicepresidencia. Tenemos también un gráfico que va mostrando cómo va pasando el tiempo y van creciendo las búsquedas de cada candidato, que seguramente estén relacionadas con alguna temática en particular, algún discurso, algo que hayan dicho, algo que haya sucedido en ese tiempo. Entonces vas viendo cómo en cada mes se va modificando. Después, por provincia. Cuáles fueron las provincias y qué candidato buscó cada provincia. Y hay una parte interesante, abajo de todos estos detalles, que te muestra cuáles son las preguntas sobre la elección que nos hicimos los argentinos dentro de Google. La primera, la más realizada, es por qué sube el dólar después de las elecciones. ¿Alguien puede responderla? ¿Tienen respuesta a las preguntas? Google ahí dice, y no, tanto no te puedo contestar. La segunda pregunta, ¿por qué no estoy en el padrón electoral? Así que es una pregunta que hay que analizar porque se ve que mucha gente no estaba anotada en el padrón electoral. Eso te da otro tipo de datos también para todos aquellos que les interese analizar esta problemática. Después, ¿qué pasa si no voto? Otra también importante para analizar, ¿no? Mucha gente que quizás no sabía qué hacer y decía, bueno, a ver, ¿qué pasa si no voy a votar? Entonces, ¿hasta qué hora se puede votar? Para después no hacer bloopers y salir en los programas que no se llegó a votar. Pero esa es la gente que deja todo a último momento. ¿Hasta qué hora pudo ir a votar? Y después, ¿qué días son las elecciones? Después, bueno, tenés otro tipo de cuestiones relacionadas a las elecciones que son otras temáticas que se fueron desarrollando en este tiempo. Pero es una herramienta que está buena y nos da muchísima información en torno a lo que buscamos los argentinos en época de elecciones. Perfecto, Flor, gracias. Y te contábamos esta semana que Canal 9 se está sumando a una campaña...